Esta es una compañía de Washington para derribar árboles, de manera técnica, sin ningún peligro. Se tienen que respetar las reglas de seguridad. El primer paso es ir cortando las ramas superiores, luego las ramas medias y al final las ramas restantes. Todo esto se hace utilizando una motosierra. Esta máquina impresionante, casi desconocida en México, se utiliza mucho en los Estados Unidos. Es una máquina trituradora. Se van insertando las ramas y esta máquina tiene un sistema que las va succionando y las va moliendo, para posteriormente expelerlas en forma de acerrín. El cual se lleva a algunas compañías para ser utilizado, en algunos casos como abono. Hay muchas otras maneras de utilizar estos desechos. Es impresionante ver a los técnicos trabajando de manera conjunta. El cual se lleva a las ramas. 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 se va acumulando la cantidad de ramas y una por una va pasando a esta impresionante máquina posteriormente el material ya molido se avienta a este dumper y este camión se encargará de transportarlo a las compañías donde se va a reciclar o bien a desechar por reglas de seguridad y por ley de los eeuu no se permite a las personas ajenas al trabajo acercarse hasta cierta distancia una compañía como ésta en los estados unidos es muy común más sin embargo en otros países de américa latina raramente se ven máquinas como ésta sí 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 estas son las imágenes de cómo se introducen en las ramas en esta impresionante máquina para posteriormente por el lado contrario ir expeliendo y botando todo el material que ya se encuentra molido y va a salir ya lista para cargarse en este gran camión en este gran dumper no sin dejar al margen este dato aún siguiendo las medidas de seguridad han ocurrido bastantes accidentes nos platican algunos trabajadores sus experiencias y otros las experiencias ajenas ha habido accidentes graves algunos no tan graves y algunos leves pero a final de cuentas tiene muchos riesgos es el trabajo de estos grandes genios que arriesgan su vida para acudir en ayuda de las personas que necesitan quitar un árbol de grandes magnitudes la técnica en particular lo que vamos a mostrar detalladamente es que el tronco ya limpio de ramas se va rebanando de la misma forma que se rebana una salchicha se van haciendo trozos de este impresionante árbol y se van lanzando cuidado con los golpes cuidado abajo y en algunas ocasiones cuando no hay ningún peligro cuando el campo de acción se encuentra libre es posible derribar el árbol completo es posible derribar el tronco completo de un solo tajo y simplemente se grita cuidado abajo cuidado abajo cuidado abajo y la persona que se encuentra en la parte superior bien amarrada con una motosierra como única arma cortando y rebanando cada uno de los trozos dejándolo caer al suelo con la certeza de que cada uno de ellos está siguiendo las normas de seguridad un saludo a los genios taladores de árboles de Washington en los Estados Unidos y posiblemente en América Latina se encuentre una compañía similar a esta saludos a todos aquellos que se dedican a podar y a cortar árboles también a los jardineros y por otro lado a los que se dedican a reforestar y a sembrar árboles nuevos todo lo que nace tiene que morir este gigantesco árbol algún día nació lo cuidaron lo regaron y lo abonaron hoy ya cumplió su función gracias árbol ahora te vamos a reciclar para que cumplas tu última función regalarnos tu cadáver para nuestro uso y nuestro aprovechamiento te vamos a extrañar amigo árbol descansa en paz descansa en paz árbol bello y y Y ya está. Este material fue compartido por un amigo de los Estados Unidos, del estado de Washington. Esta es la labor de grandes héroes que diariamente están dando su trabajo, su tiempo e inclusive en algunas ocasiones se ha puesto en riesgo su seguridad personal. Por lo tanto, siendo este un gran arte y un gran trabajo, debemos poner de nuestra parte, tomando todas las medidas de seguridad necesarias y teniendo la gratitud con la madre naturaleza. Con estos grandes hermanos árboles que nos han acompañado durante muchos años de nuestra vida, tal vez generacionalmente. Hay árboles que vieron nacer a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos y a nuestros padres, y que posiblemente seguirán viendo nacer a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Hay árboles tan longevos que aún están vivos en algunos bosques de los Estados Unidos de América y de Canadá. Que inclusive llegan a sobrepasar no solo los 500 años de vida, sino hay algunos que tienen más de mil años. Son árboles considerados fósiles vivientes. Llegan a medir más de 10 metros de diámetro y ahí están, viendo pasar el tiempo, viendo pasar los siglos, compartiendo la historia, las tristezas y los dolores, las alegrías, los triunfos y los fracasos. El nacimiento, crecimiento, reproducción y en el último momento, reciclamiento de estos árboles, nos lleva a darnos cuenta de que la vida es efímera. Y aún estos árboles que no tienen manos, que no tienen pies, tienen raíz, es la fuerza. Y tal vez nos enseñan que tenemos que tener fuerza en la raíz. Tenemos que estar cimentados para alimentarnos de nuestra propia fuerza, de nuestra propia raíz. Y esta raíz es alimentada de la naturaleza misma. Y la naturaleza es creada por Dios. Llegamos a la conclusión de que cada árbol es una creación. Es una vida. Tal vez un árbol no tiene dolor. No sabemos si un árbol tenga sentimientos. ¿Alguien puede decirlo? ¿Alguna vez alguien fue a un árbol? Para poder responder. Si un árbol tiene sentimientos y emociones. ¿Un árbol llora? ¿Un árbol ríe? ¿Quién puede decirlo? ¿Acaso tú fuiste árbol alguna vez? Los perros ladran. Los gatos maullan. Los leones rugen. Los pájaros cantan. Los árboles son mudos. Por eso no pueden decir lo que sienten. No tienen ojos para llorar. No tienen boca para comer. Se alimentan de sus raíces. Y sus hojas absorben los rayos del sol. Y en su momento nos regalan el oxígeno. Limpian la atmósfera. Producen oxígeno. Y el oxígeno es la vida del planeta. Ellos solo nos piden. No me destruyas. ¿Quién decide cuando un árbol tiene que extinguirse y dejar de existir? ¿El ser humano? Nosotros decidimos. Darles la vida o quitárselas. Porque los sembramos. Hemos producido grandes bosques artificiales. Yo he sembrado más de 50 árboles. Que están vivos todos. Y los recuerdo a todos y cada uno de ellos. En las casas que he construido. Mi mayor satisfacción es haber dejado. Mi herencia de vida. Mis árboles que he sembrado. La mayor parte frutales. En el castillo medieval. Dejé 15 árboles. Y una uva. O una parra. Cuidado abajo. Cuidado abajo. Cuidado. Cuidado. Precaución. Ya cayó. Ha caído el gigante. Cayó el gigante. En otra casa que hice en Tijuana. Dejé otros 20 árboles sembrados. Y la primer casa que hice en León, Guanajuato. Dejé 10 más. Me gustan los árboles. Me gusta la vida. Pero al final de cuentas. La vida de un árbol. Es sacrificable. Porque gracias a los árboles. Se construyen. Bellos muebles de madera. Cabañas. Y al final de cuentas. Su pulpa. Y muchas otras sustancias. Que se sacan de un árbol. Son beneficiosas para el desarrollo del ser humano. Por eso. El ser humano. Se beneficia de estos grandes árboles. Si no existieran los árboles. No existiría la vida. Son nuestros amigos. Y nuestros compañeros. Por eso les decimos adiós. Cuando tienen que irse. Y les decimos. Nunca te olvidaré. Hermano árbol. Has estado conmigo. Y siempre estarás presente en mi recuerdo. Y siempre estarás presente en mi recuerdo. La vida de un árbol. Como mi mascota. Como mi perro que tanto he querido. Como mi gato. Que se desapareció. Como todos y cada uno de los seres. Que han pasado por mi vida. Dejarán un recuerdo. Imborrable. Indeleble. Y serán parte siempre de nuestro recuerdo. Y no solo de ello. Sino de nuestro desarrollo. Hoy por hoy. Gracias árbol. Tendrás tu lugar en mi recuerdo. Y tal vez. Tus descendientes. Porque tienes descendientes. Serán. Los que den vida. Oxígeno. Y alimento. A mis descendientes. Somos congéneres. Y tus descendientes serán congéneres de mis congéneres. Gracias a tus descendientes. Porque darán vida a mis descendientes. Es el ciclo de la naturaleza vital. El servicio de unos para con los otros. Es el ciclo de los otros. Es el ciclo de los otros. Es el ciclo de los otros. El ciclo de los otros. Es el ciclo de los otros. Tendrá siempre. Espera siempre.